El Partido Conservador demandará al presidente de la República, Daniel Ortega, que realice un veto total de la ley de creación del Banco Nacional con la adquisición de Bancor, cuyo monto de compras superaba los 23 millones de dólares, y en la que hoy los accionistas de esta entidad bancaria piden a la superintendencia de bancos la disolución voluntaria del mismo, tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. En tanto, el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista exigirá que se dé una rendición de cuentas sobre las actividades que el banco realizó desde el año 2013. Bancor fue señalado por el gobierno estadounidense de tener vínculos con Albaniza, ya que el banco manejaba sin fiscalización los millonarios fondos de la cooperación venezolana. Bueno, nosotros lo que vamos a pedir es a la superintendencia que nos presente un informe de qué es lo que realmente está pasando, qué va a pasar con el dinero que estaba manejando Bancor, hacia dónde va a ser enviado, quién lo va a manejar ahora, si había algún tipo de cuenta de algún organismo, de algún particular o de alguna otra empresa, de qué va a pasar con este dinero, cómo va a ser la devolución, cuál va a ser el mecanismo que se va a desarrollar en el caso de que efectivamente se produzca la disolución. Y también para que nos aclaren si es efectivo el tema de la disolución, porque lo hemos sabido a través de los medios de comunicación, pero nosotros como Poder Legislativo no hemos tenido ningún tipo de información directa. De haberse dado efectiva la transacción de Bancor, el presidente Ortega pretendía llevar al país en un endeudamiento profundo, porque los fondos para la compra debían salir del Presupuesto General de la República 2019, que este año sufre un déficit de al menos 300 millones de dólares por la prolongada crisis económica, política y social. Jimmy Romero, Voz TV.